Hola, un saludo especial. Decirles que se acaba de aprobar la reforma tributaria por las mayorías del gobierno de Gustavo Petro. Esta semana les dije que no esperábamos y que no fuéramos ingenuos que los partidos políticos de la coalición iban a votar a favor del gobierno nacional. Nosotros como minoría y en oposición hicimos nuestra tarea, juiciosos, 13 horas tratando de defender lo que consideramos que no era positivo ni viable para el país que era la reforma tributaria. Lo ganaron las mayorías y la reforma tributaria quedaba aprobada. Aquí estuvimos hasta la madrugada del día por eso. Saludo especial y una buena noche. Al fondo debe estar durmiendo Gustavo Petro muy tranquilo. Seguimos en oposición. Oposición de Núcleo. Chao. Buenas noches. Demar, y si está de acuerdo con las cuentas que estoy haciendo sobre lo que costó en pesos y centavos con papel y lápiz en la mano, la reforma tributaria está ahora. El balance total no es de 22 millones de pesos de recaudo adicional. No, es una pérdida de por lo menos 30, 40, 50 mil millones de 50 billones de pesos adicionales por el encarecimiento de la deuda externa. ¿No está de acuerdo, Demar? Claro, doctor Fernando. Claro, nos ha costado y nos va a seguir costando en la medida en que estos siguen sacando ideas absurdas en contra de la economía. Y es que no, definitivamente no entienden. Ayer durante el debate, doctor Fernando, compañeros y oyentes, el Partido Centro Democrático y Cambio Radical le dijeron no a los impuestos que llaman ellos los impuestos saludables. Evidentemente, pretendiendo meterle mano al plato de comida de los colombianos y decirles que pueden o no pueden comer. Y hay gente tan absurda que dice, no, pues que si a usted le parece que es muy caro el pan, o muy cara la mermelada, o muy cara la mantequilla, o muy caro el yogur, pues no lo consuma. Como si fuera así de sencillo. Hay gente que probablemente no tiene acceso a otro tipo de alimentos. Los enlatados, el pollo de expresado, que quedó grabado precisamente en la petroreforma que se votó el día de ayer. Y entonces logra en los partidos, el partido de oposición y el partido que está en Independencia, que es Cambio Radical, que el pan no se grave con impuestos, cosa que negaron todo el tiempo, pero ayer admitieron. Y salen desde el petrismo a decir que ellos lograron eliminar el impuesto al pan. Esto es increíble. Ellos lo propusieron y luego salieron a decir que lograron eliminarlo. No, no, de verdad que el nivel de, no sé ni cómo llamarlo, del acuerdo es... En audito ya se verá cuál es el efecto que tenga el encarecimiento de sus bienes esenciales en la canasta familiar, cuál será el impulso que esto le dé a la inflación de precios en el país y cuál será el resultado final. Por ahora, por ahora, pérdidas que ya se pueden estimar con papel y lápiz en la mano y el librito del Banco de la República en la mano, el librito en el encarecimiento de la deuda, doctor Ocampo, usted perdió por lo menos, por lo menos, 500 pesos por dólar, por lo menos. Tres reformas tributarias. Y estamos debiendo 70 mil millones de dólares, multiplique, multiplique. Hemos perdido tres reformas tributarias y nos imponen una de 20 billones de pesos. Ayer decía un congresista, estos que no estudió economía, sabe escribir libretos, pero no tiene idea de lo que habla, en cuanto a temas de economía, que no le parecía que hubiera que darse ese debate de si la inflación o la salud de los colombianos. ¿Qué no? ¿Qué ese no era un debate? ¿Por qué teníamos que estar discutiendo si poníamos la plata por encima de la salud de los colombianos? Ah, pero claro, cuando se trata de que esos productos producen impuestos, les parece muy bueno que existan los impuestos. O sea, el problema aquí no es de salud, aquí el problema es de plata. Como ocurrió con una congresista del pacto histórico que intervino para decir que tenía que ponerse impuesto al ganado que se saca en pie de Colombia, porque eso era una crueldad animal, que eso era mucha crueldad y que había que ponerle impuesto. Entonces deja de ser cruel cuando se les pone el impuesto, porque como no lo tiene es cruel, pero si se le pone, ya es menos cruel. Este es el discurso que ellos manejan y claro, seducen a su público y la gente les cree y hoy el país no tiene idea a lo que se va a enfrentar a partir de enero del próximo año. ¿Y cómo va a quedar esto? En julio y septiembre del próximo año 2023, cuando de manera efectiva empiece a aplicarse la tasa progresiva a los alimentos ultraprocesados. Sí, sépanlo, obvio, las galletas, productos de panadería, pastelería, embutidos, pollo despresado, enlatados, en donde está el atún, la saldina, los fríjoles, los garbanzos que se compran enlatados. Eso aumentó de precio. Por supuesto, las bebidas azucaradas también. Así que puede que en primero de enero no se den cuenta, pero septiembre, julio y septiembre van a ser meses claves para poder ver el impacto. De acuerdo a la reforma, estos impuestos solamente empiezan a causarse a mediados y hacia finales del año entrante. Sí, señor, sí, señor. Así lo dejaron previsto. Bueno, lo tenemos que ver de manera que tómese una gaseosa cuando es tiempo todavía, cuando no tiene el impuesto encima y cómase un salchichón. Y acompañe la gaseosa con un salchichón, bueno, y con el pan, que no quedó grabado finalmente. Vaya, vaya. El impuesto al pan lo estamos imponiendo desde Rusia. El señor Vladimir Putin está contribuyendo al encarecimiento del pan, cerrándole las puertas al trigo que sale de Ucrania. Sí, quería hablarle del ministro Campo, pero antes de hacer el anuncio que él ayer presentó, quisiera que escucháramos cómo cerró el debate a las 12 de la noche y un par de minutos. Esto fue lo que dijo Campo al aprobarse la reforma tributaria. Muchas gracias, señor presidente. Comienzo agradeciéndole a usted, a toda la mesa directiva, a todo el equipo de acción aquí, así como a todos los ponentes que nos han ayudado. Aquí a la senadora López, a los presidentes de las comisiones terceras de Cámara y Senado, aquí presente el senador Bolívar. Obviamente a los ponentes, coordinadores ponentes y ponentes en general, y a las comisiones que hicieron un trabajo bastante arduo, debatiendo distintos proyectos que además fueron objeto de una gran conciliación con distintos sectores en los cuales participaron directamente muchos de los parlamentarios de las comisiones. Y obviamente a todos ustedes, el día por el día de hoy, por la aprobación de este proyecto de ley, que esperamos mañana termine su proceso de la Cámara de Representantes, y sea objeto de la conciliación el martes de la próxima semana. Muchas gracias a todos. Felicidad absoluta, aplausos, fotografías y demás, anoche en el recinto del Senado. Todo por perder plata. Nadie le recordó en el debate lo que le estaba costando el debate, lo que le estaban costando las advertencias a la gente de lo que le iba a pasar con su patrimonio. El impuesto al patrimonio quedó. Ahí está la reflexión que deben tomar. Esperamos que en la Cámara de Representantes, muchos de los representantes escuchen la obra de la verdad. Tienen un gran argumento, doctor Fernando. Para que lo utilicen hoy en el debate, que arranca en 20 minutos exactamente. Pero no, nadie habló de cómo Colombia hoy es más pobre y la deuda externa es mucho más cara, por supuesto, por cuenta de la devaluación del peso. De manera que vamos a recibir 22 billones de pesos, pero hemos perdido de 70 mil millones de dólares de deuda. Ha solamente calculado a 500, 35 billones de pesos. 22 evaluados billones de pesos. De manera que exactamente recibiremos 22 billones de pesos y nos costó ya, ya físicamente. Esto no es que pase mañana. No, no, papel y lápiz. ¿Cuánto debemos? 35 billones de pesos más por cuenta de la reforma tributaria. Solamente por cuenta de la reforma tributaria. Bueno. Pero no se preocupe porque ya ayer Gustavo Bolívar dijo que una vez se aprobara la reforma tributaria, el dólar empezaba a caer de precio. Bueno, vamos a ver, el dato que tengo para arrancar la jornada es de 5 mil 15 con 84 centavos. ¿La TRM? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la TRM quiere decir que el valor máximo debió ser de 5 mil 30 o 5 mil 40 pesos. Entonces, después con el clima que se creó ayer y con lo que ya no es una advertencia, sino prácticamente una realidad. ¿En la cámara en qué artículo van en la discusión? Bueno, doctor Fernandono, no sé en qué artículo quedaron, estuvimos muy atentos de toda la discusión en el Senado, que le digo, fueron 13 horas supremamente agotadoras, viendo cómo intentaban adornar la perla, pero ¿sabe una cosa que me queda en el ambiente? Creo que los mismos que votaron la reforma, muchos de ellos definitivamente no entendieron que estaban votando. Definitivamente no. ¿Y nuestros amigos del Centro Democrático y de Cambio Radical no le hicieron la cuenta al ministro de lo que estaban perdiendo por el encarecimiento de la deuda? Pero ya ha perdido, no se trata pues de que, no, es que tiene que caer el dólar, hágame el favor, caer el precio del dólar en Colombia. Eso es lo que esperan ellos, esta es una declaración que dio Miguel Uribe anoche, bueno anoche no, esta madrugada, después del largo debate, donde el Centro Democrático se retiró y no votó la conciliación de la ley 418, que es la de orden público, de la que ya hablaremos. Escuchemos qué fue lo que dijo Miguel Uribe. Bueno, acaban de aprobar el impuesto a los alimentos, a las bebidas, y aunque logramos sacar el pan, los lácteos y hacer algunos cambios, seguro no va a ser suficiente. Cuando hay hambre, cuando hay inflación, subir el precio a los alimentos es absurdo, injusto con los colombianos. Este es el gobierno del cambio, el cambio con el que maltratan a las personas en el peor momento, ante una recesión, donde más difícil es generar oportunidades, donde se está afectando el empleo a las personas de menores ingresos, a la clase media. Es ahí, es ahí cuando este gobierno da el golpe final. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos, no nos vamos a rendir, aquí con todo el partido trabajamos fuertemente, logramos varias cosas para mejorar la reforma, pero no es suficiente. Esta reforma va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Lo cierto es que el senador Miguel Uribe anuncia, doctor Fernando, que demandarán, por supuesto, la reforma tributaria ante la Corte Constitucional. Ya veremos qué pasa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Demandarla ante la Corte Constitucional. Dios mío. Es como demandarla ante el mismo que le propuso. La situación en Colombia es muy compleja. Y yo por eso quiero mandarle un mensaje al presidente Gustavo Petro. Mire, presidente, por favor, haga un alto en el camino. Entienda que la situación económica va a llevarnos a una crisis social sin precedentes, si no se actúa rápido y si no se actúa con responsabilidad. La campaña ya pasó. Usted ya es el presidente y debe actuar con responsabilidad. Para la muestra, un botón frente al tema del dólar. Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, publicaba hoy esta gráfica en la que muestra que a partir de 19 de junio, día en el que usted ganó las elecciones, lo que le ha pasado a Colombia es que es el país con la tasa de cambio más devaluada frente al dólar cuando se compara con muchos países, como él lo ha dicho, emergentes, países desarrollados también de la Unión Europea y muchos países importantes de América Latina y del mundo. Y para la muestra está esta gráfica. Mire el comportamiento de la línea roja. Esto es Colombia. Y hoy, inclusive, estamos por encima de Argentina, que ha tenido una política monetaria nefasta. Y mire ya cómo Colombia está por encima. Lo grave de esta situación es que esa alza del dólar y la devaluación de nuestra moneda y nuestro peso, lo que trae es una gran crisis en materia económica y social y quienes más sufren son los más pobres. Presidente, haga un alto en el camino. Escuche a los expertos. Queremos que le vaya bien. Es que si a usted le va mal, le va mal al país. Escuche. Escuche y haga un alto en el camino. No vamos bien.